Proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del Gobierno Nacional. Ya estamos empezando a volver a sacar a nuestros niños aquí al parque. Para nosotros es un alivio poder tener a nuestros niños y adolescentes al aire libre. Hemos encontrado una mayor seguridad de nuestra comunidad. El Gobierno avanza en una política para proteger a nuestros niños y jóvenes. El futuro es de todos. Construyendo Futuro Precios justos para los productos agrícolas y sin intermediarios. Es lo que busca el programa Agricultura por Contrato, que el Presidente de la República lanzó este 7 de diciembre en Duitama, Boyacá. La negociación directa y anticipada entre productores y compradores brinda no solo seguridad a los agricultores, sino que además les permite convertirse en empresarios. En el evento de lanzamiento del plan se sellaron importantes negocios que garantizan la tranquilidad y la sostenibilidad de varias asociaciones de trabajadores del campo de diversas regiones del país. Esto es Construyendo Futuro. Nosotros nos propusimos, desde el 7 de agosto, introducir esta modalidad y escalarla, la de agricultura por contrato, pero también ayudándole al pequeño productor con lo que tanto desea. Y es poder tener un crédito en mejores condiciones, de tasa, para poder apostarle al ciclo productivo, pero acompañado con un contrato con quien le va a comprar a un precio fijo y quien ya le permite tener certidumbre. Alessander pertenece a una asociación de productores aquí de Boyacá y nos acompaña Jorge Vallejo del Grupo Éxito. Ellos van a hacer un anuncio. Adelante Jorge. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Vallejo, soy el director de frutas y verduras del Grupo Éxito. Para mí es un placer y en nombre del grupo sentimos mucha felicidad al ver la cara de alegría de Alexander y de todos los campesinos que hay aquí en Boyacá. Nosotros vamos a comenzar con una compra directa, sin intermediario, con Alexander. Él fue matriculado como proveedor del Grupo Éxito, comienza a ser parte de la familia del Grupo Éxito. Son más de 800 proveedores actualmente y hoy, como prueba del inicio de la relación comercial, le traigo la primera orden de compra a Alexander de 10 mil kilos de papa sin lavar. Yo he estado hablando mucho con Alexander. Alexander, lo más complicado es iniciar. Se dio muy rápido, lo hicimos en cinco días. Fue relativamente fácil. Lo importante aquí es la continuidad y como grupo éxito, todos los campesinos del país tienen nuestro apoyo. A ver, este es un proceso de cuatro años de trabajo en equipo. Como asociación de agricultores empezamos 23 agricultores. En este momento estamos produciendo 37 agricultores. Estamos produciendo semillas alrededor para seis departamentos. Nuestro principal cliente es Antioca y Cundinamarca. También producimos papa para industria y papas de lavado. Nosotros empezamos este trabajo con almacenes éxito. Esperamos que sea fructífero. Y de aquí espero a facturar por lo menos 1.500 de pesos al año. Nuevos para la asociación el próximo año. Lo que queremos es básicamente acortar esa cadena de comercialización que a veces es larga, es eterna. Y básicamente el Ministerio de Agricultura, el gobierno de Colombia, va a dar o va a proveer 100 mil millones de pesos para poder subsidiar una línea de crédito, presidente, de la cual nosotros aspiramos a colocar por lo menos 750 mil millones de pesos al año para financiar a los productores que se incorporen a este programa de agricultura por contrato. Y aquí lo novedoso, presidente, del programa es que ese contrato, esa orden de compra que acaba de recibir Alexander, va a servir de garantía para un crédito que el Banco Agrario otorgaría a una tasa, presidente, la más baja que existe en el mercado. DTF menos uno para pequeños productores y DTF más uno para medianos productores. El éxito de una sociedad que logra entender el valor de lo social y el desarrollo económico, lo hemos visto cuando se han suscrito contratos entre pequeños productores y los que adelantan procesos industriales. Porque así, con este modelo de agricultura por contrato, para cosechar y vender a la fija, le estamos dando la oportunidad a los campesinos de Colombia para convertirse en los emprendedores del campo. Presidente, ahora damos paso a Almidones de Sucre y al Grupo Nutresa y a la señora Luz Estela Monterrosa, productora de Yucca, Almidones de Sucre, presidente, es una empresa que tiene conectados a los productores de yuca del departamento de Sucre. Gracias. Presidente, aquí son 5 mil familias productoras de yuca que van a entregar 3 mil 500 toneladas para producir almidón y para ello se necesitan 17 mil 500 toneladas de yuca. Doctor Zuluaga. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Estamos muy contentos hoy de poderlos acompañar, señor presidente, señor ministro, señor gobernador, Carlos Ignacio, nuestro comprador en Servicios Nutresa, y cómo no a Luz Estela, que viene representando a esas 5 mil familias ucrenias, que el día de hoy estamos muy contentos porque logramos una gran negociación con Nutresa. Este es un negocio que le representa a la organización 9 mil 200 millones de pesos, señor presidente. Es un negocio en el que le vamos a dar trabajo, como decía el ministro, a 5 mil familias de productores de los Montes de María. Estamos muy complacidos y esperamos que este pacto sea el comienzo de algo mucho más grande. Presidente, aquí estamos haciendo dos conexiones, el productor a la transformación y la transformación al comprador final, que es Nutresa. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, señor gobernador, señores. Voy acá, espectacular como siempre. Nosotros en Nutresa compramos 3 billones en materias primas, de las cuales a mi cargo tengo un billón. El 70% de materias primas son materias primas de origen agrocolombiano. El resto nos toca importarlo porque no lo encontramos acá. El programa es excelente, señor ministro. Agricultura por contratos es la forma de desarrollar el campo y el agro. A mucho honor, soy administrador de empleo agropecuario de la Universidad de La Salle. Conozco a Boyacá y Cundinamarca hace más de 25 años. Yo empecé el programa de frito ley de compra de papa por contrato. Ahí empecé y me enseñaron que si no creemos en el campo y las papitas en Ventaquemada, en Arcabuco, en todas estas tierras de Boyacá y Cundinamarca y la sabana. Y de ahí me fui para la costa. En la costa, apoyar Sucre, apoyando los Montes de María, todas esas zonas de problemas anteriormente. Y estamos hoy en día comprando ajonjolí, creamos la Federación de Ajonjoliceros del Monte de María, el Marañón. Y estamos apoyando en este caso a millones de Sucre por su programa. Por ahí le tengo ajonjolicito que me están pidiendo que lo voy a llamar. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Felicitaciones. Muchas gracias. Adelante con la... Adelante. Buenas tardes. Doctor Iván Duque Márquez, Presidente de la República. Señor Ministro de Agricultura. Organizaciones presentes y demás existentes. Mi nombre es Luz Estela Monterrosa. Vengo del Departamento de Sucre. Represento al municipio de Los Palmitos. Soy productora de almidones de Sucre. Como ven, soy una mujer. Señor Presidente. En este día yo lo que le pido es que nos apoye a los productores para tener oportunidad para seguir progresando cada día más. Eso. Gracias. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias a Nutresa de Almidones de Sucre. Luz Estela. Muchas gracias. Aquí hemos visto unos ejemplos que nos llegan al corazón. Ver también los almidones. Ver ese compromiso con la producción de Sucre. Ver cada uno de estos maravillosos ejemplos, pero estos ejemplos tienen cara, tienen corazón, tienen forma, tienen sentimientos. La meta nuestra es que lleguemos al año 2022 con 300 mil pequeños productores en este esquema de agricultura por contrato para que se vea en todo el territorio nacional. Por favor, nos acompaña Pedro Miguel Estrada, de la compañía de empaques, y el señor Jesús Horacio Díaz, que es un productor de Asofique, para que nos acompañen en este escenario. Asofique, Presidente, es una organización que se encuentra hoy en día en Caldono, en el departamento del Cauca, y concreta con la compañía de empaques, un contrato de suministro de venta para proveerla durante el 2019 con 200 toneladas de fibra de FIQE. Adelante con esa firma. Gracias. Rapidito, Pedro Miguel, adelante. Muy, muy rápido, porque Jesús se me va allá para Cauca. Y muy rápido es que hoy acabamos de firmar un contrato con esta asociación de 600 millones de pesos para el año entrante. Tenemos hectáreas en contrato, compañía de empaques, hoy, y lo empezamos hace cuatro años, en Antioquia, 2.000 hectáreas, en Nariño, 100, en Cauca, 250, y esperamos seguir haciendo más contratos. De verdad, nada con Boyacá, no hay FIQE en Boyacá. Búsqueme FIQE en Boyacá y firmamos. Pedro Miguel, muchas gracias. José Horacio, muy amable. Adelante. Muchas gracias a todos los hermanos productores del departamento de Boyacá. Muchas gracias por atendernos acá en este hermoso sitio. Ha sido un presidente por primera vez conocerlo. Vengo por parte de las comunidades indígenas, jiqueras del municipio de Caldono, Cauca. Bueno, realmente sí, aquí uno lo emociona porque es la primera vez que tenemos seguridad en poder vender nuestros productos, y no tanto dependiendo de los intermediarios como lo hacían aquí. Creemos que esto da mayor confianza y para nosotros, los productores, nos da una tranquilidad y creemos que si la paz tiene que venir así, tiene que venir de esa manera. Nosotros no queremos dedicar nuestras manos a otras cosas ilegales y creemos que esto es la, diríamos, más que todo para la juventud, para los jóvenes que muy poco quieren lavar la tierra, pues esto da confianza y nos da mucho aliento desde el gobierno y desde las empresas, en el caso de Pedro que nos está apoyando con lo que pueden y para nosotros es muy grato esto y muchas gracias. Pero antes de eso, perdón, voy a decir al señor presidente, está aquí en presencia nuestra, es que el FIQE ha tenido cosas buenas y cosas también bastante difíciles, pero ahora estamos un poco en las buenas. Pero el FIQE tiene algunas cosas que hay que mejorar. No sé si el señor presidente conoce la planta del FIQE o nosotros le decimos la tabulla. ¿Usted me deja decir una cosita? Sí, sí. ¿Sabe por qué me entusiasma tanto escucharlo? Porque siendo senador saqué adelante el fondo para fiscal del FIQE como ponente y convertir al FIQE en patrimonio cultural de Colombia. Así que aquí me tiene comprometido. Muchas gracias. Eso nos da más aliento. Solamente ayudarnos un poquito desde el Ministerio de Agricultura, un poco en que la cadena productiva del FIQE sea más completa. Creemos que hay que completar la cadena, poner atención en la parte técnica, hasta bueno, todo lo que significa toda la cadena productiva del FIQE. Creo que ahí estamos mal. Un poco en el tema ambiental, estamos nosotros contaminando un poco las aguas, las fuentes de agua, porque les dije que muchas veces hay que lavarlo en las fuentes de agua y eso, tenemos serias dificultades y creo que eso hace parte de la cadena productiva, y especialmente el tema del beneficio. Muchas gracias, señor presidente. A mí me motiva mucho ver cada una de las experiencias de hoy. Ver el contrato que se suscribe entre un pequeño productor con vocación de crecer y el grupo éxito. Ver el trabajo entre compañía de empaques y los productores fiqueros. Ver el trabajo de los proyectos frutícolas. Ver el trabajo para la adquisición productiva permanente, sostenible y escalable de la papa con fines comerciales. Y ver también la suscripción de acuerdos para la provisión de maíz. Eso nos demuestra que estamos en el camino correcto. Acompañando la línea de crédito, pues vamos a, por supuesto, a financiar la prima de seguro, que podría ser hasta el 80% de la prima, y para ello hemos destinado, presidente, estos anuncios son muy importantes, teniendo en cuenta que estamos llegando al fenómeno del niño, a la variabilidad climática, a la reducción de lluvias. El año entrante el Ministerio de Agricultura va a contar con 80 mil millones de pesos para seguro agropecuario, presidente. Presidente, ya para terminar quisiera llamar al escenario a José Antonio Pulido, él es el gerente general de Alimentos Polar, y a Luis Fernando Jaramillo, un productor de maíz del departamento del Valle del Cabo. Y quisiera que José Antonio hiciera un anuncio muy especial que tiene que hacer, señor presidente. Buenas tardes. Alimentos Polar es una compañía comprometida con los agricultores colombianos. Desde hace cinco años venimos trabajando a través del método de agricultura por contrato, en el que hemos comprado cerca de 200 mil toneladas de maíz blanco y amarillo. Hay cinco beneficios principales del trabajo de agricultura con contrato con Alimentos Polar. El primero es que el agricultor asegura la venta de su cosecha. El segundo, el agricultor garantiza un pago rápido y cumplido. El tercero, el agricultor logra una mayor productividad gracias a que nosotros lo ayudamos antes, durante y al finalizar su cosecha. Y finalmente, el agricultor logra también una mayor rentabilidad a través de los descuentos que le realizamos en agroquímicos, fertilizantes y semillas. Pero ahora tenemos un quinto beneficio importante de este plan gracias al trabajo que hemos venido realizando codo a codo con el Ministerio de Agricultura, que es que ahora con contrato en mano, el agricultor va a recibir financiamiento a tasas muy atractivas. Así que realmente felicitamos a su gobierno, presidente, y sobre todo, muy especialmente, a todo el equipo del ministro Valencia que ha hecho esto una realidad. El próximo año esperamos contar con los agricultores de Colombia para poder comprar 120.000 toneladas de maíz blanco y amarillo. Contamos con todos ustedes. Señor presidente, señor ministro, estamos muy comprometidos con este programa, cuente con nosotros. Un agro fuerte también garantiza una industria fuerte. Gracias. Muchas gracias, señor Pulido. Muy amable. Luis Fernando. Gracias, ministro. Mi nombre es Luis Fernando Jaramillo. Soy cultivador de granos en el departamento del Valle, en el municipio de Caicedonia. Nosotros comenzamos con Polar el sistema de agricultura por contrato paralelamente a cuando ellos lo hicieron. Y inicialmente el asunto no fue nada fácil, como creo que hay que digerir todas las cosas cuando se están aprendiendo a hacer. Pero yo quisiera decirle a mis colegas agricultores que es una maravilla poder tener vendido cuando uno siembra. No, la incertidumbre se acaba y uno sabe que va a vender a un precio específico y tiene garantizada la entrega del producto. Eso es fenomenal. Y lo segundo, lo que acaba de hablar el doctor Pulido, y es que cuando uno logra vender el contrato, se vuelve plata para poder producir sin más garantías y sin más cosas, es extraordinario, porque de esa manera la financiación del proceso es mucho más simple. De manera que mi recomendación a mis colegas agricultores es que hagamos agricultura por contrato como la está promoviendo el gobierno. Muchas gracias Luis Fernando, muy amable por sus palabras. También se han hecho importantes transformaciones en el Banco Agrario. En estos tan solo tres meses y algo de gobierno hemos visto como el crédito ha crecido en un 32% y adicionalmente estamos desarrollando productos para llegarle al campesino, a su finca. Empezamos ahora con el doctor Francisco Mejía, un programa piloto, donde ya pueden ir agentes de crédito con sus tabletas, con conectividad, a probar el crédito en las fincas y no que el campesino tenga que ir, moverse durante horas para llegar a las cabeceras municipales del país. Siempre nos ha dicho que la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Usted me dio la instrucción de tener listo el programa de agricultura por contrato antes de que se acabara el 2018. Aquí lo tiene el presidente. En este proceso que hicimos, solamente en el día de hoy hay contratos por cerca de 140 mil toneladas de alimento. Con esto, presidente, vamos a seguir construyendo un campo con equidad como es lo que queremos hacer durante estos cuatro años. Muchas gracias, presidente. En fin, son tantas cosas que yo podría contarles y mucho más en esta tierra querida de Boyacá. Pero este programa, coseche y venda a la fija, es para que los campesinos puedan hacer una transición de ser vendedores o productores de subsistencia a convertirse en grandes emprendedores. ¿Cómo lo hacen? No ocurre de la noche a la mañana. Lo hacen porque empieza la asociatividad. Lo hacen porque escalan en la producción. Lo hacen porque tienen un contrato. Y como lo decía usted, Luis Fernando, yo lo escuché. Usted lo dijo mejor que nadie. Ese contrato es ya la garantía para poder expandir y generar el empleo. Y por eso va a estar también el Banco Agrario al servicio de los productores. Los pequeños y medianos productores que quieran participar en coseche y venda a la fija podrán hacerlo a través de la Agencia de Desarrollo Rural y las direcciones de cadenas del Ministerio de Agricultura. Todos contarán con una línea especial de crédito, además de asistencia técnica, servicios para la comercialización y promoción y cobertura de precios. Así se construye futuro para nuestros agricultores. No es más por hoy. Nos vemos dentro de una semana. Hasta entonces. Construyendo Futuro Proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del gobierno nacional. Es una medida que el Estado se había demorado en tomar. Ya los niños, la familia ya pueden salir a disfrutar de este ambiente. Estamos más tranquilos, salimos sin temor. El gobierno avanza en una política para proteger a nuestros niños y jóvenes. El futuro es de todos.